Ready, come on. Let's go. Para la vista vamos, dos sobre, vale tu puesto, vamos, para esta vista. Siga para allá, vamos. Izquierda. Palla, izquierda derecha, tránsula, mueve. Andra vista, vamos. Vuelve tu brazo. Trus sobre, giro. Trus sobre, giro. Trus sobre, vamos, vamos, ya. Giro. Vamos. Mantén activo el ritmo del ritmo. Vuelve, mantén activo el ritmo del ritmo. Ahora vien con la derecha, de la derecha, de la derecha, de la derecha. Ahí. Vamos, una de más. Ahora, trus sobre, como se ve, aquí hay. Dos, dos. Vuelve la arena. Vamos. Ahora va hacia abajo. Vea la dura. Vamos. Me prestar el ritmo del ritmo del ritmo. Vuelve, vea. Tengo laerta ventana. Vuelve, vea, vea. Pobre, vea. tenga alguna duda. Vuelve, vea. Vuelve, vea. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.